Siete de la noche, nueve minutos. En otras noticias, mucha atención que un juez acaba de ordenar la detención domiciliaria para el general en retiro Humberto Guatibonza, salpicado por un escándalo de seguimientos y chuzadas. María Camila Orozco, ¿por qué se tomó esta decisión? Jorge Televidente, buenas noches y mucha atención porque el juez básicamente le dijo no a la Fiscalía y se fundamentó en que si la llamada hacker María Alicia Pinzón tiene detención domiciliaria a pesar de ser ella quien ejecutaba estas acciones ilegales, no hay ninguna razón para que el general Guatibonza, el periodista Carlos Arena y Villarraga gocen de este beneficio, por lo que en este momento se apela a la decisión de la Fiscalía General de la Nación quien dice que sí pueden obstruir la administración de justicia porque tendrían acceso a equipos electrónicos. La Fiscalía no tuvo en cuenta que HGC, consultores de propiedad del general en retiro Humberto Guatibonza y JHC, consultores del coronel Jorge Humberto Salinas, eran empresas registradas así lo aseguró el abogado del general de la policía. Una sociedad comercial señalada por la Fiscalía de idear la operación Los Vecinos que no era otra cosa que una reunión que ocurriría en el Ecuador para presuntamente extender la empresa criminal a ese país. En su defensa, el abogado de Guatibonza negó esa teoría y explicó que fue invitado para capacitar autoridades en el vecino país. A él nunca le llegó una invitación oficial y solo fue el señor Salinas el que le hizo el comentario y como nunca le llegó una invitación oficial y menos le extendieron un pasaje fue porque el señor general tomó la decisión de no concurrir a ciegas a una cita al Ecuador. El jurista Jorge Armando Tálora reconoció que su cliente se reunió con el coronel Salinas considerado el jefe de la oficina de chuzadas en al menos cuatro oportunidades pero negó que participara en una empresa criminal. De esos escenarios claramente se puede establecer que el nombre del señor general Guatibonza estaba siendo mal utilizado, estaba siendo usado, usufructuado por otras personas. Aseguró que la fiscalía se negó a escuchar en interrogatorio al general quien habría explicado por qué su nombre aparece en varios de los documentos hallados en los allanamientos a la sede de la red en Ipiales. Cuando se pudiera narrar en detalle se vería la labor social que estaba cumpliendo el general Guatibonza que como ellos mismos lo señalan, no generaron un desenlace económico en favor del general Guatibonza. Por su parte el juez aseguró que está más que probada la presunta responsabilidad de Guatibonza y otras dos personas en esta red. Se ha podido concluir evidentemente que no se trató simplemente de una relación usuario-empresa-proveedora del servicio porque no solo se trata de la manifestación que han hecho los testigos. Otálora finalmente criticó que de la supuesta red integrada presuntamente por ocho personas Guatibonza no conoce ni a cinco de ellos y pidió al juez que el ex alto oficial no sea enviado a prisión y de ser negada la petición que se imponga una medida no privativa de la libertad.